¿Qué te cuesta? No te pido que me digas que me quieres Solamente que me dejes estar cerca De tus manos, de tu cuerpo Amor, ¿qué te cuesta? No te pido que me digas que me quieres Ni tampoco que me trates frente Solamente, solamente amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Cada noche que paso sin ti Descanticio mi amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Es que estoy enamorada Y si no te cuesta nada Y si no te cuesta nada ¿Qué te cuesta? ¿Y qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Que me acerque un poco más de lo debido Que platique a veces que tú andas conmigo Francamente ¿Qué te cuesta? Amor ¿Qué te cuesta? No te pido que me digas que me quieres Ni tampoco que me trates diferente Solamente Solamente Amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Cada noche que paso sin ti Descanticio mi amor Solo quiero estar junto a ti Quiero dar lo mejor de mí Es que estoy enamorada Si no te cuesta nada Si no te cuesta nada ¿Qué te cuesta? ¿Qué me acerque un poco? ¿Y qué te cuesta? Que platique un poco llenar No, 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 no Que te busque un poco ¿Qué te cuesta? Que te quiero un poco ¿Qué te cuesta? Que me acerque Y qué te cuesta Que platique un poco Que me acerque, que platique Que te quiero más, que te quiero más Que me cuesta